El mercado de Unimark el día sábado en Frutillar es de gravedad. La falta de seguridad que está viviendo nuestra comuna nos preocupa a todos. He conversado con trabajadores del sindicato Unimark y ellos han pedido efectivamente que su empresa tomen medidas adicionales para evitar lo que ocurra el sábado, donde algunos delincuentes trataron de agredir directamente al personal. Esta es una situación grave, repito, que afecta a nuestra comuna, pero afecta en especial a los vecinos y a los trabajadores. Esperamos que el gobierno, a través de la instancia de seguridad, tome carta en el asunto para poder corregir lo que está ocurriendo en Frutillar y también esperamos que el municipio no tome palco, sino que seamos parte de la solución del problema, porque el municipio debe contribuir en la seguridad de la población a través de la prevención, pero también exigiendo que se tomen los protocolos adecuados para que esto no vuelva a ocurrir. Si nos damos cuenta, detrás de Unimark hay una toma, pero más allá de estar con la seguridad y que de ahí viene el problema, se ve que tampoco está cubierto el cierre perimetral de este supermercado, por lo tanto, los que nos alegan los trabajadores, y cuando ocurren hechos como estos, los que delinquen, en verdad, arrancan hacia ese sector. Por lo tanto, acá hay un tema que hay que resolver, entre todo, y esperamos que se topen las medidas adecuadas en más freio y el plazo posible.